Casi no importa morirme Si el timbre se va conmigo Casi no importa morirme Si el timbre se va conmigo Y si el camino es oscuro Ya me encontraré un amigo Ya me encontraré un amigo Y el timbre se va conmigo No te olvides del timbre cuando me muera Por lo bajo mi brazo como si fuera Como si fuera niña como si fuera Un día de verano que voy de fiesta Para cantar no hace falta Más que garganta y oído Y un timbre no te me olvide De ponerlo al lado mío De ponerlo al lado mío De ponerlo al lado mío Para cantar no hace falta Más que garganta y oído Afinado lo quiero con cuerdas nuevas Que de mi casa salgo para la pena Para la pena la niña Para la pena la niña Afinado lo quiero con cuerdas nuevas Más que garganta y oído Más que garganta y oído Más que garganta y oído Más que garganta y oído